Madre, madre, ¿me podés abrir, por favor, que me olvide? ¡Uy, qué rico huele! ¡Hola! ¡Pondonguito! ¿Cómo estás, mi amiga? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Por favor, no te has dado las manos hoy! ¡No, sí, ya me lavé, madre! Ya me lavé. ¿Cómo te lavaste? ¿Cómo te lavaste? Como gato. ¡Ay, no se me lavaste! Dale. La voy a ser aquí. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien, lo mismo de siempre. Vedettes, futbolistas, figuretis. Figuretis que se meten con figuretis, Vedettes que se meten con futbolistas y todas las variantes. La única noticia más o menos importante es de un enano que se ha metido con una vedette, ¿no? Un enano, un enano avesado. Pero bueno, a mí me importan tres atados de rábanos esas noticias. Más bien, tengo poco tiempo, madre, porque en media hora sí, sí tengo una noticia importante que cubrir. Unas monjitas han visto a San Martín de Porres y lo han visto blanco. ¡Ay, no seas más pañazo! No, en serio, madre. ¿Cómo te fue camino al trabajo? Camino al trabajo. ¿Te refieres a...? A Fernandita. Sí, a Fernandita. Sí, por favor. Madre. ¿Qué? ¿La invitaste a salir? He hablado dos veces con ella. ¿Cómo la voy a invitar a salir así, de buenas a primeras? Mira, me acuerdo de la primera, la otra, la que no me quiero acordar cómo se llama. A la primera la invitaste a salir. Sí, eso fue diferente. ¿Por qué diferente? Por favor, esa era la innombrable. Fernandita es otra cosa. Una chica linda, se viste muy bien, es simpática, alegre, cariñosa, dulce, preciosa. Es la mujer ideal para ti. O la nuera perfecta para ti. Las dos cosas. Por favor, yo quiero verte feliz. Madre, si quieres que seas feliz... Sí. Sírveme, por favor. Y bien taipada. Perdón, perdón, perdón. Fernanda. ¡Socorro! ¡Qué sorpresa! Hola. ¿Tienes un minuto? Sí, claro. Bueno, el otro día me dijiste que querías ver algunas fotos del pasado. Y traje para mostrarte una muy especial. Mira, esa lo tomó Perico, Pedro, antes de casarnos. ¿Dónde están? En la feria del hogar. La feria del hogar, nada que ver tú, ¿no? Te llama la llama. Ay, no, pero si tú eres muy chica. Mira, era un lugar que para nosotros era como Disneylandia. Tenía juegos mecánicos, tenía sitios de comida. Era un lugar precioso. Entonces fuimos los tres. No, perdón, miento. Digo, los cuatro. Porque para que Rodolfo no estuviera solo, yo invité una prima. Mi prima Juanita. Y yo no sabía que a él no le gustaba. Y era bien linda. Juanita se llamaba y Socorro la llevaba a todas partes. ¿Y tú nada de nada? No. No, yo no es que nada de nada, pero es que era tal su insistencia que yo... Yo tuve que... ¿Ah? ¿Quién? Pero es que era como una melcocha, no me dejaba ni respirar. Y a mí esa mujer y yo... Por eso es que yo... ¿Te ha dado un aire? Ay, no me has entendido. No me has entendido, Gilberto. Cada vez que me acosaba yo... Así que ya no aguanté más. Y dije... ¡Siren algo! ¡Siren algo! Te hiciste pasar por... Se hizo pasar por gay. ¡No! Sí. Digamos que se sacó de encima a mi prima de una manera delicada. Ay, pero señora... Ay, pero señora... ¿Cómo? ¡Socorro! Era obvio que Rodolfo no quería nada con ella. En esta foto claramente se nota... ¿Qué Rodolfo se moría por ti? Bueno... Después con el tiempo me di cuenta de eso. Y dices que se la sacó de encima de una manera delicada. Él hacía una invitación espectacular de Miguel Bosé cuando cantaba esa canción de Don Diablo. No sé si la escuchaste alguna vez. Don Diablo, tú no sabes la carnaval. Sí, 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 sí. Creo que sí la he visto. No sabes. Le salía lindo, lindo, lindo. Es que él es tan divertido. Esta es una foto de mi Manolo en su primer baño. Ay, calatito. Lindo, mi bebé. Y esta es otra cuando ya entró al colegio. Hace tanto tiempo esto. No, 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 no. No puedo estar tranquila. No, no puedo estar tranquila. Sí, sí, sí. Ay, no puedo. ¿Qué está pasando, mamá? Creo que no es buen momento. Ay, my daddy. My daddy está con Teresa González. Ay, es demasiado. ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Teresa? ¿Qué, qué, Teresa? No, más sexy que me quitó a su hijo. ¿Manolo está con Teresa? No, Manolo está solo. Bueno, entonces tengo una oportunidad. Creo que no eres su tipo. Ay, no puedo. Mamá, ¿cómo te enteraste de eso? Porque my daddy me lo confesó. Entonces, como Manolo dejó a Teresa, por despecho ahora se chapa a don Bruno. My daddy no se chapa a nadie. Y menos a Teresa González. Permiso. Nadie se va a quedar con mi herencia. Socorro, discúlpame, perdóname, por favor. Mamá, espérame, mamá. No tengo nada que hacer aquí. Señora, socorro, mamá de Manolo. ¿Qué tengo que hacer para que su hijo se fije en mí? Yo sé coser, yo sé bordar. ¿Y abrir la puerta para jugar? Ah, ajá, ajá. ¿Cómo supo? Son cosas mías. Mira, esa no es mi casa, yo me tengo que ir. Ellos nos odian. ¿Estás segura? Primero te hicieron brujería a ti. Para que te enamores del horrible niño con cara de pez. Y el hechizo todavía le dura. Fuera. No, le hicieron brujería a mi Nicolás para que se case con la culebrita andina. Ay, el día que my mother trajo al chamán, ese día le hicieron brujería a mi papito. Socorro. Ah, sí, socorro. Auxilio. Oh, quiero gritar. Yo ya me iba, sí, ya me iba. Sí, y yo te acompaño. Gracias. Socorro, discúlpame. De verdad, qué vergüenza. No te preocupes. Perdóname. Tranquila, tranquila. Disculpa. Ah, pero, pero que my father esté con Teresa, eso es demasiado. Mi celular, tengo que llamar. No te preocupes. No te preocupes.